¡Ahí! ¡Ahí sí te pasa ahí! ¡Solo tengo la cabeza! ¡Ahí sí te pasa! ¡Ahí es que hay un amigo de su papá por ahí! ¡Ahí es que hay un amigo de su papá! ¡Ahí es que hay un amigo de su papá! ¡Ese me quedó! ¡Ahí es algo que lo creo que era! ¿Más allá? ¡Ahí claro! ¡Sí es más allá! ¡Pues por el lado hay un amigo de su papá! ¡Pues por el lado hay una aguja dada! ¡Gracias!